La biotecnología y el sector pharma están de moda. En el gráfico de Laboratorios Roby, lo que tenemos, si bien es cierto que en el corto plazo tenemos el título en zona de nadie, a medio camino, entre zonas de soporte y de resistencias, a seguir de cerca, con lo que me quedo es con el impecable canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde finales de 2016. Tenemos una clarísima zona de resistencia en los 27 euros, que son los máximos que ha tocado este año en dos ocasiones, máximos anuales y máximos históricos. Y por abajo tenemos un importante soporte a los 20 euros en la base del canal. Esto quiere decir que cualquier caída hacia la base del canal se debe interpretar como una oportunidad de compra, como una oportunidad para subirse al tren de las compras, mientras que la superación de los 27 euros sería una clara señal de fortaleza de que colocaría el título en subida libre y le llevaría a buscar la parte alta del canal, ahora en el entorno de los 27-28 euros. Pero sí, en el muy corto plazo tenemos el título en zona de nadie dentro de una clara tendencia alcista de fondo, eso sí.